Derecha, patada de frente, básico 1, eso, ahora hazlo tú Javier, jab derecha patada de frente, ahora hazlo rápido Gerardo, eso, ahora hazlo rápido Javier, básico 2, despacio, despacio, derecha, gancho, rey, rey, Básico 2, subrando a tu Javier, derecha, gancho, rey, rey, estiramos las piernas, va, ahora hazlo rápido, despacio, derecha, gancho, rey, rey, básico 2, borrando lo rápido, bien, básico 2, eso, ahora básico 3, patada de frente, despacio, golpe, recto, óper, óper, gancho, rey, patada de frente, eso, a su hecha, va, ahora hazlo tú también, patada de frente, mínimo, que es, ope, óper, ancho, rey, estiramos, volando rápido, tú mismo, eso, volando rápido, tú mismo, eso, volando muy rápido, bien, también, patada de frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso, ahora básico 4, patada de frente, repel, repel, cuatro ganchos, uno, dos, tres, cuatro, patada de lado, patada de vuelta, suba maniador al pecho, más Javier, patada de frente, repel, repel, signo con la de atrás, patada de frente con la de atrás, sigue así con la que tienes frente, empeine cuatro ganchos, uno, dos, tres cuatro, lado vuelta, eso, bien Javier va, ahora ando rápido tu Gerardo, patada de frente empeine cuatro ganchos lado, vuelta, suba la guardia vas tú muy bien va, patada de frente empeine, cuatro ganchos lado vuelta, básicos cinco, patada hacia afuera patada afuera, uno recto, recto gancho, patada de vuelta eso, vale hazlo tú despacio, patada eso, hacia afuera gancho, vuelta, eso ahora ando rápido, tu Gerardo hazlo rápido, uno, paz cuatro, suba la guardia, eso vas tú también, patada afuera, uno, dos tres, cuatro, eso básico, seis es breakdance, eso quiere, como que si lo pera, como que si le voy a agarrar el pelo Javier se va a dar el pelo pues uno, patada de frente dos, tres tres, tres golpes uno, dos, tres ya la quiere agarrar el pelo otra vez para atrás y volado eso va, ahora ando tú es que también quiere agarrar el pelo breakdance va, breakdance va a sufrir atrás cinco frente en frente tres golpes atrás eso ok, agarrar el pelo va, trate a acelerar sufrir básico seis ya agarrarlo un afea afea cuatro cinco eso bien va vas tú también va atrás uno dos tres tres golpes eso bien volado es más volado va básico siete patada abajo patada abajo metele la patada abajo Javier ¿quieres meterla abajo eso? un empeito dos derecha gancho ¿quieres? un pastelazo eso gancho y descendente ok otra vez despacio Gerardo va otra vez despacio es el siete patada abajo dos uno dos quiere agarrarle a la cabeza eso pum y descendente última vez última vez hazlo otra vez Gerardo hazlo otra vez patada abajo Javier eso uno uno dos tres cuatro eso va ahora vas tú Gerardo patearlo abajo uno y pegue uno dos tres eso ¿sí está bien? agarrarle así yo la descendente ¿sí está bien? ¿sí está bien? agarrarle a la gancho el gancho y descendente otra vez va básico siete uno dos tres cuatro cinco eso otra vez va hazlo otra vez Gerardo bien descendente eso es va otra vez última vez tú Javier última vez bien básico ocho tengo que cambiar la guardia es como el básico básico ocho uno dos recto hopper cancho trata de hacerle un volado atendido volado así gancho patada de vuelta así va otra vez otro despacio otro despacio va básico ocho de kickboxing uno dos hopper cancho si quieres agarrarle el pelo gancho gancho patada de vuelta otra vez vale ya uno dos bien quedarlo eso se quede agarrar pum otra vez dale va otra vez básico ocho uno dos tres cuatro cinco seis eso bien eso despacio despacio cambra guardia recto upper gancho eso bien otra vez básico ocho ok va entonces básico nueve nueve dos golpes mira de dos golpes uno dos despacio despacio uno dos patada de peine ajá empeine vuelta gancho patada de gancho eso gancho va de nuevo listo dos golpes Javier uno dos frente ya derecha empeine patada de vuelta gancho patada de gancho ok otra vez gancho dale un nuevo gancho va uno dos doble bloqueo dos pateos dos patadas y el final de frente una sube la guardia una baja la guardia otra vez va tres otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez uno dos tres cuatro cinco seis patada de gancho eso ahora vas tu caliente vas tu caliente listo uno dos eso eso patada de eso bien así sube las manos sube las manos va tres básico nueve estira las manos estira las manos eso tres tres básico nueve básico nueve uno dos cuatro eso última última Javier diez uno dos sí sí eso básico diez dos patadas patada abajo y arriba cuatro ganchos cuatro ganchos una patada y una patada de gancho dos patadas ya va vas a hacer un dos tres cuatro muy bien tenerlo muy bien y ahora patada de gancho no patada de gancho de frente así uno dos va otra vez va dale un dos tres cuatro gancho gancho eso interacción va cinco dale dos patadas dos gancho gancho arriba eso bien seis dale uno dos cuatro eso otras dos máscaras acá va una máscara cinco máscara no se vea como gancho se vea como gancho seis básico diez perfecto vas tú Javier va dos patadas dos patadas patadas de gancho va dale uno cinco dos cuatro patadas de gancho eso va va dos dale una dos eso cinco dos tres cuatro patadas de gancho eso bien seis cinco cuatro cuatro siete cuatro siete básico diez seis 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 seis